Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Hoy os traigo un mazo que es de los más populares, de los más jugados y más consistentes, sobre todo en Best Top 3. Lo vamos a jugar en Best Top 1 porque aquí en el canal siempre queremos un vídeo así más dinámico, ver más partidas y ver más variedad de mazos. Pero como digo, es un mazo especialmente bueno en Best Top 3. Supongo que principalmente por su versatilidad tanto de base como de banquillo. El llevar tres colores le da acceso a un montón de posibilidades dentro de lo que es el banquillo para la segunda y la tercera partidas. Bien, y además de base, esta variedad de colores también le permite ser un mazo muy, muy polivalente. Tres colores, blanco, azul, negro, es decir, es per midrange porque está a medio camino entre algo agresivo y algo de control. Tiene muchos elementos de control, tiene muchos elementos agresivos, pero lleva una conjunción de todo. Pero quizás la mayor novedad que ha recibido este mazo en estas últimas semanas con la salida de Asesinatos en la Mansión Carlos es basta de mentiras. La nueva fuga de maná es igual que una fuga de maná. Mejor o peor, eso ya, cada uno que lo valore, es peor porque cuesta azul-blanco y la fuga de maná era un maná genérico más un maná azul. Eran dos manás también, pero solamente azul, uno de ellos. Y la ventaja que tiene la carta, lo que hace que sea mejor que una fuga de maná, es que exilia el hechizo si es contrarrestado. Así que bueno, la novedad es te basta de mentiras. Y luego por lo demás, pues prácticamente el mazo de Spermidrange no ha cambiado demasiado. Sí que es cierto que hay algunas cartas nuevas, algunas criaturas muy importantes, como son la enlazamarea de Tisana, que poco a poco va habiendo cada vez más y más juego en este mazo. Y encontrar esta habilidad activada o disparada es muy buena en este sentido. Tiene destello, la puedes jugar en cualquier momento. Y si era de un Plinswalker o de una criatura, no pueden volver a activar esas habilidades, ¿no? Quedan inutilizadas las habilidades de esa criatura o Plinswalker. Y luego a Clasoth, una criatura que tenemos también desde hace un tiempo con nosotros, pero que muy tímidamente se ha ido abriendo hueco en este tipo de mazos. Y es que realmente 4-4, vuela, vínculo y tal, sobre todo yo creo que eso destaca en Best of One. Como metéis esto a una monoref, lo tiene muy complicado, porque aunque la mate, muy probablemente esto pueda volver al juego, ¿no? Además, cada vez que ataca, el rival se descarta una tarta, si no puede, pues creas un token 1-1, Volador, Tins... Vamos, que lo hace un poquito de todo. Estas son también las novedades así más o menos recientes, porque el Federico ya se juega desde hace bastante tiempo en este tipo de mazos, y el Core, lo que son lo principal, el núcleo, el Core del mazo, es el mismo de siempre, ¿no? Es decir, Rafine como principal estrella del mazo, azul, blanca, negra, la criatura por excelencia, es absolutamente overpower de esta criatura. Vuela, rebatir, es decir, se protege por 3. Es un 1-4, ya tiene unas estadísticas bastante decentes, pero es que simplemente con atacar, y no tiene que atacar ella, con que ataque cualquier criatura ya se dispara su confabular, lo cual te da un poquito de manipulación de biblioteca, contadores más 1-1, etcétera, etcétera. El Murcélago, desde que salió, también se está jugando. El Murcélago no ha sido poquito a poco, no ha sido algo tímido, no, se jugó desde el primer día que salió en este mazo. Denik, muy importante, sobre todo en el metajuego que tenemos actualmente, que hay muchísimas sinergias de cementerio, y Denik las anula completamente, bueno, completamente no, pero anula todo lo que haga objetivo a cartas del cementerio, y también es bueno contra mazos agresivos, ese 2-3, vínculo vital por solo 2 de manas, muy eficiente. De hecho, si queréis llevar 3 copias, o incluso hasta 4 de Denik, es factible en Magic Arena, al mejor de una partida, porque os vais a encontrar muchas Mono Reds, les humilla, o sea, como Denik sobre iba un par de turnos, ha humillado a Mono Red con esta carta. Las Boros con Vogue también sufren muchísimo contra Denik, los mazos reanimator de cementerio con Denik también sufren muchísimo, así que si queréis subir a 3 o 4 Denik, no es ninguna locura, ¿vale? Y luego también tenemos, aunque no sea una criatura propiamente dicha, Anuncio de la Boda, que va a poner tokens 1-1, o te va a dar de robar cartas, y luego se va a convertir en un encantamiento que da más 1-1 a todas tus criaturas. A nivel defensivo, el mazo, ya lo hemos comentado, tiene los Bastard de Mentiras, contrar esta muy eficientemente, y luego Destrizar, igual, Destrizar, si queréis subir a 4 copias, en detrimento de alguna otra carta del mazo, se puede, ¿vale? Porque si jugáis Best of 1 Magic Arena con este mazo, os vais a encontrar mazos muy rápidos, muy agresivos, las Boros con Vogue, las Mono Red Agro, quizás 4 Destrizar os puede ayudar para ese objetivo. Y 4 Golpe a la Garganta, quizás se pueden intercambiar los números, ¿vale? O sea, 4 Destrizar, 3 Golpe a la Garganta, para Best of 1 en Magic Arena seguramente sea mejor. Llevamos un par de virtudes a la lealtad, una criatura decente, 2-2 Vigilancia, pero sobre todo el encantamiento que endereza tus criaturas y les pone un contador más 1-1 a final del turno. Magic Arena está un poquito bugueado, ¿vale? Y a veces combina mal con Anuncio de la Boda, entonces tenéis que parar la prioridad o lo que sea, ¿vale? O sea, es decir, a veces, el juego llega a final del turno, y primero pone el contador más 1-1 sobre las criaturas de forma automática y luego te pone el token del Anuncio de la Boda, como un 1-1-1. Da mucha rabia que haga eso el juego, porque está mal hecho, obviamente. Tiene que dejarte a ordenar las habilidades. Aquí en la configuración, que luego lo muestro en una partida, en la configuración, si no tenéis activada esto, si no tenéis activada esta opción, entonces el juego no te las ordena de forma automática, sino que te pregunta, oye, ¿cómo quieres que se resuelvan las habilidades? Cuando ocurren varias habilidades a la vez, cuando llega el final del turno, y se dispara esta y esta, entonces el juego te deja ordenarlas como tú quieras, y tú lo que vas a hacer es primero poner el token con Anuncio de la Boda, y luego poner el más 1-1. Pero a veces se buguea eso, y el juego hace lo que le da la gana, y se la resuelve como le da la gana. Luego lo vais a ver en una partida, porque ya las he grabado, y lo vais a poder comprobar. Y por supuesto, obligatoria emperatrizar ante la mejor carta de estándar. La mejor carta de estándar quizás, ya lo he dicho muchas veces, lo digo siempre en todos los vídeos, es una de las mejores cartas de estándar de todos los tiempos, al nivel de las que más han roto estándar, podríamos decir al nivel de engrampacraneo, no tanto quizás, pero sí yite o devastador arco ligado, de cartas muy antiguas, como podríamos poner de ejemplo, Oco, no tan roto como Oco, pero vamos, dentro de las que no han sido prohibidas, seguramente ha sido la más fuerte de todos los tiempos de estándar posiblemente, de las que no han llegado a ser prohibidas, sin estar prohibidas, sin llegar a ser prohibida esta carta, la más fuerte, eso sí, eso casi ahí seguro que no me vais a poner muchas pegas debajo del vídeo en los comentarios, que luego los leo y además los respondo todos. Vale, porrón de tierras azules blancas negras, por supuesto, las tierras legendarias de Kamigoba, mientras lleves una copia, no te van a estorbar demasiado efectivamente, y muy importantes, las cuatro copias de Fondeadero sin sosiego, que te dan muchas partidas, empiezas a atacar con ellas, y ganas partidas con ellas, cuando la partida se alarga mucho, el rival juega un mazo de control, tira iras de dios, tira anticriaturas, te va matando a Denik, te va matando a Rafine, pero dices, ah sí, pues activo mi tierra y te pego y te gano, y eso también ocurre muy a menudo. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, y como os decía, ahora os dejo con las partidas, que están bastante interesantes, y ocurren muchas cosas, que tenéis que ver, así de claro, vamos a por ellas. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual salimos, y bueno, al menos tenemos disrupción, podemos ver su mano, y quitarle alguna carta, y luego pues el anuncio de la boda, es una buena continuación, así que es una mano que nos podemos quedar, además las tierras también acompañan bastante, creo que podemos hacer cosillas con esta mano, a ver a qué nos enfrentamos, porque si te sale una monorred, te va a matar los dos murciélagos, va a recuperar sus cartas, y te vas a quedar un poquito, pues como hoy estabas al principio, ¿no? Tierra Blanca Negra, posiblemente algún tipo de mazo de control, nos viene genial ver su mano, y quizás, quitarle una carta de la mano, sea la mejor salida posible, y doble anuncio de la boda, también es muy bueno contra control, vamos a ver, vale, pues es un mirror, Rafine, otro mazo de Rafine, también tiene murciélaguillo, tiene Edenic, Destrizar, tiene un poquito de todo, la verdad es que me preocupa un poco, todo lo que tiene en mano, porque son cartas muy buenas, si dejamos el murciélago, que lo meta en mesa, con su murciélago, seguramente nos quite nuestro siguiente murciélago, pero yo voy a hacer anuncios de la boda, ya de aquí en adelante, así que lo que voy a hacer es, quitarle, no estoy muy seguro, quizás Rafine, para quitarnos ya de problemas, la verdad es que el Edenic, también es bastante feote, bastante molesto, voy a quitarle el Edenic, vamos a quitarle el Edenic, y vamos a dejar que él haga lo que quiera, tendrá que gastarse, a ver, en el fondo va a hacer Destrizar sobre el murciélago, y va a recuperar la carta que sea, la única opción habría sido quitarle el Destrizar, para que el murciélago siguiese vivo, pero con su murciélago, que va a jugar ahora 100%, no porque juega tierra girada, a pesar de tener tierra enderezada, decide jugar tierra girada, porque lleva las tierras de escrutar, las tierras que se convierten en criatura, vale, vale, pues entonces, no está mal del todo, el problema, tiene el Destrizar, de modo que, hacer Rafine ahora, tampoco serviría de demasiado, de hecho Rafine, te la pueden matar con un Destrizar, de acuerdo, eso necesita el maná suficiente, vamos a atacar en primer lugar, con el murciélago, a ver qué es lo que decide hacer él, y su Rafine, no, no lo mata, de acuerdo, entonces, si yo juego Rafine ahora, él se esperará su turno, para tener 2 de maná, y Destrizar nos la Rafine, por tanto, creo que la jugada óptima, ahora mismo es el anuncio de la boda, no murciélago, porque no aprovecharíamos todo el maná, ni Federico, tampoco aprovecharíamos todo el maná, nos Destrizar el murciélago, y recupera el Denik, que bloquea muy bien, a los tokencitos pequeñitos, de anuncio de la boda, pero bueno, no pasa nada, porque, nuestra Rafine está un poquito más segura, a partir de ahora, a ver qué es lo que juega él, supongo que Rafine sería la jugada, de todas maneras, o sea, lo del Denik, era solamente una opción, y no se atreve, porque no quiere que su Rafine muera tan pronto, bien, voy a hacer Rafine, porque es posible que no muera, y hacemos crecer el token, sí, 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 vamos a empezar a tomar aquí, el toro por los cuernos, le vamos a poner un contador más uno, más uno, casi seguro, ¿verdad? ahí está, viendo lo que tiene en mano, un segundo murciélago podría estar bien, lo que voy a hacer es quitarme, oh, el Federico es muy bueno en este emparejamiento, porque vas a robar siempre cartas, dado que Rafine da de robar varias cartas, quizás Tishana sea de las cartas flojas ahora mismo, y Rafine la guardo, la guardo, porque seguramente nos mate la primera Rafine, ya habrá tiempo de descartárnosla más adelante, si vemos que no nos mata la primera, pero estoy casi seguro de que la va a matar, ¿no? así que bueno, ya tenemos en mesa tres criaturas, se nota mucho que hemos salido, ¿vale? eso nos confirma una ventaja bastante grande, como ya os he comentado en muchas otras ocasiones, y estaría genial robarnos ahora un Anticriaturas, a esto le vamos a hacer doble block, si se descarta no criatura, casi seguro, se gira por completo, le pone contador más uno, más uno, entiendo probablemente, aunque solo conocemos tres cartas de su mano, sí, se descarta una Emperatriz Cerrante, vamos a matar el token, significa que él va a tener menos atacantes de aquí al futuro, y además yo cambio un 1-1 por un 2-2, y voy a seguir poniendo tokens también, él también la verdad, pero creo que es un cambio correcto, creo que es un cambio adecuado, vale, he jugado tierra, pero porque casi seguro que vamos a intentar hacer doble hechizo de alguna manera, y atacamos con los dos, vamos a ver qué es lo que hace él, obviamente el contador más uno, más uno, lo vamos a poner en el token, oye, y robamos Destrizar, a Clazoth, a Clazoth es muy bueno en este emparajamiento, lo voy a intentar salvar, y nos vamos a descartar, pues viendo que nuestra primera Rafinha ha sobrevivido, voy a descartarme una Rafinha, y el segundo anuncio de la boda también, venga, va, y ya es un 4-4, poca broma con el 4-4, de hecho si nos mata Rafinha, pues tampoco es tan grave, quiero decir, en un futuro próximo, podríamos matar su Rafinha, con nuestro Destrizar, posiblemente sea una opción bastante inteligente, aunque como llevan 4 Rafinha, se acabarán robando otra, tampoco creéis que es la bomba, vamos a hacer el Murciélago, a ver qué es lo que tiene en mano, por cierto, las dos tierras que dan negro, hacen daño, son Painlands, y tenemos, uy, camino peligroso, Rafinha, creo que hay que quitar el camino peligroso, ¿verdad? y tiene otra Rafinha en mano, así que no voy a gastarme un Destrizar en la primera Rafinha, vamos a darle turno, y cuando él vaya a robar, nosotros robamos carta, por cierto, jugamos a Federico, que nos va a dar carta extra para nosotros, ¿no? Vale, su mano es buena, lo que pasa es que está en 3 tierras, un pelín ajustadillo, y lo tiene complicado, ¿no? Vale, Federico en respuesta, porque es la segunda carta que va a robar en este turno, y robaremos carta también con Federico, creo que, si no roba tierra ahora, lo tiene prácticamente imposible para remontar esta partida, básicamente porque hemos salido, y hemos ido siempre un paso por delante, ¿no? Se ha descartado a Aldenic, que puede jugar desde el cementerio si quiere, y convierte en un 2-5 su Rafinha, en la cual pues no vamos a bloquear, ahí se queda, ¿no? Robamos carta, Emperatriz Cerrante, bastante buena, bastante buena, obviamente no bloqueamos, pero fijaos el ataque que tenemos, tenemos un 5-5, hemos hecho bien con el murciélago en quitarle el camino peligroso, porque fijaos que nos mata a todas nuestras criaturas pequeñas, estaría genial tener un contrahechizo, vale, ese murciélago posiblemente nos quite a Clazod, pero da igual, porque tenemos otros 2 Removals, o sea, es decir, la carta que nos quite la vamos a poder recuperar, y a lo mejor incluso se rinde, iba a decir justo, pues se rindió, bueno, primera partida un poco injusta, porque hemos salido, y se nota muchísimo la ventaja que obtienes al salir, ¿no? Vamos a ver la siguiente partida contra que nos enfrentamos, bueno, vamos con la segunda partida, en la cual tenemos la enorme suerte de volver a salir, 3 tierras que son perfectas, tierra girada, tierra enderezada, tierra enderezada, las 3, y luego pues contrahechizo, Removal, quitacartas, vale, una mano bastante buena, vamos a ver con qué sale nuestro oponente, pero en un principio, tenemos una mano que puede ir bien contra todo, contra mazos agresivos o contra mazos de control, que es lo que quieres, ¿no? Es lo bueno de este mazo, por eso os comentaba, que es un mazo bastante, bastante bueno, para, para best of free, primero porque va bien contra todo, y segundo porque al llevar 3 colores, tiene un acceso a prácticamente cualquier, cualquier carta en el banquillo que pueda ayudar bastante, ya sé que lo estoy jugando en best of one, por aquí en el canal siempre jugamos al mejor de una partida, pero creo que no cambia lo que realmente hace el mazo, vale, Celestus, que podemos contrarrestar, porque hemos visto que su mano son 3, 4 tierras, una carta que no conocemos y un Celestus, por tanto, creo que es un buen turno para jugar tierra girada, contrarrestar ese Celestus, que el Celestus es muy, muy importante, ya os lo digo, y el rival por cierto juega azul roja blanca, vale, está jugando la Jeskai de control, o sea, un mazo, ya sabemos cómo va a ser, todo van a ser removals, de todo tipo, y contra hechizos, o sea, se va a llevar anticreaturas, 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 y contra hechizos, y aquí el rival parece que decide, no jugar el Celestus, porque, posiblemente, tenga un contra hechizo, o quiera matarnos el morciélago, aunque el morciélago ahora mismo es casi irrelevante, le he quitado un confinamiento temporal, que tampoco nos afecta demasiado, la verdad sea dicha, y ahora nosotros ya somos los que vamos a jugar enderezados, siempre, vamos a jugar al final de su turno, a ver si es instantáneo, ya sea con basta de mentiras, o con virtud de la lealtad, o incluso podríamos empezar a atacar con el fondeadero sin sosiego, no mete el Celestus, no se atreve todavía, vamos con la virtud de la letal, lo importante del Celestus, es la manipulación de biblioteca que da, esas vidas también pueden ser bastante molestas, como solamente tenemos cuatro tierras, no quiero jugar nada de todo esto, nos vamos a quedar enderezados, vamos a seguir atacando poquito a poco, y tiene además vivax sin sosiego, podría haberlo activado para bloquearnos, en cuyo caso solo habríamos matado con golpe a la garganta, nos habría hecho un favor realmente, vale, ahí viene el Celestus, que vamos a contrarrestar, lo voy a contrarrestar, porque si no lo contrarresto ahora, mi basta de mentiras va a dejar de ser útil igualmente, porque ya tendrá demasiado mana, y ya digo un Celestus en mesa, es manipulación de biblioteca, mana extra, problemas, 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 etcétera, etcétera, así que, tierra de turno, atacamos con dos criaturas, y yo creo que es un buen turno para meter anuncio de la boda, robamos, a ver qué hace, va a hacer algo, vale, hélice de relámpagos sobre nuestro token 2-2, de acuerdo, claro que no lo ha hecho sobre el murciélago, para recuperar el removal, y, podríamos hacer virtud de la lealtad, que sería bastante potente, o anuncio de la boda, seguramente anuncio de la boda sea mejor opción, por cierto, robamos carta, porque creo que hemos llegado a atacar, Sí, hemos atacado con las dos criaturas, así que robamos carta extra, anuncio de la boda, y aquí él va a recuperar seguramente su confinamiento temporal, ¿no? Sigue sin matarnos al murciélago, de majo. Tenemos una base importante, cuando la partida se alargue, y el rival empieza a controlar, que es el fondeadero sin sosiego, que no lo olvidemos. Vale, pues voy a tirarle otro pequeño baiteo, con este técnico, baiteo quiero decir en el sentido, de que él se gire por completo, para meternos un removal masivo, y matarnos todas las criaturas, porque al final del turno, yo metería en la zamaría de tisana, para seguir metiendo presión. ¡Ey! Nos manda el diablo al murciélago, ¿vale? Fichas de mapa para nosotros, eso sí, el confinamiento temporal, liquida las fichas de mapa, el confinamiento temporal, lo podemos contrarrestar, con la zamaría de tisana, ¿vale? Porque es una habilidad, que se dispara cuando entra en juego. Entonces, correcto, dejamos que entre en juego, y ahora contrarrestamos la habilidad. Si contrarrestan la zamaría de tisana, o lo que sea, pues bueno, pues nada, nos la contrarresta, así que nos exilia todo, todo no, porque nos queda todavía, el fondeadero sin sosiego. Voy a seguir jugando tierras, yo creo, voy a poner el control, como estáis viendo ahí, porque si no, el juego se salta la prioridad, y al final del turno, quiero ordenar las cartas, o sea, quiero ordenar las habilidades, que primero, se ponga el token, es que el juego se salta muchas veces, esto no te deja ordenar, que primero ponga el token, y luego los contadores más uno, más uno, ¿vale? Por eso he parado la prioridad, es que si no, se la salta el juego, ese es increíble, ahí está, el contador más uno, más uno. Vale, entonces, la partida está más o menos igualada, en este momento. Yo creo que vamos a atacar de esta manera, a ver qué es lo que hace él, le podemos matar su tierra, si es que decide utilizarla, posiblemente nos mate algo, es, vale, nos mata el token, cosa que no podemos evitar, gana tres vidas, está la cosa, como digo, bastante igualada, y atacamos. Vale, él tiene también una tierra, que se puede convertir en criatura, que la tengo tapada con el tracker ahora mismo, ahí está, ya lo he comentado antes, venga, y segundo anuncio de la boda, a ver si puedo con un segundo anuncio de la boda, se pone muy a nuestro favor la partida, con doble anuncio de la boda, la virtud de la lealtad, mira, se ha resuelto al revés, en lugar de dejarme ordenar las habilidades, Magic Arena está bugueado, y es un desastre con estas cosas, es increíble, primero ha puesto el contador, más uno, más uno, y luego me ha puesto el token de forma automática, y yo tengo puesto, en la configuración del juego, que no se ordena automáticamente las habilidades, sino que las hago yo, las ordeno yo, de forma manual, pues ahí el juego nos acaba de robar, un contador más uno, más uno, del humano, que además habría servido para matar al Jace, puede parecer increíble, pero así es este juego, vamos a ponerle un contador más uno, más uno, aquí al token, si nos deja el rival, si no lo mata en respuesta, golpe la garganta, que voy a tirar al cementerio, porque ya tenemos uno, y es suficiente, y vamos a activar la tierra, como os comentaba antes, para seguir metiendo presión, no voy a atacar con mis dos criaturas, a ese Jace, sino que voy a atacar solamente con el token, y con el fondeadero a él, si tiene algo para matarnos el token, pues enhorabuena, le felicitaré, la emperatriz Arante tenía, no contaba yo con una emperatriz Arante, la verdad, y siempre tienes que contar con ella, si el rival tiene cuatro tierras, y tiene dos manas blancos, y está tranquilo, tú lo ves, le miras a los ojos, lo miras a los ojos y ves que está tranquilo, es que tiene, tiene una emperatriz Arante en mano, vale, no pasa nada, ponemos otro contador, si es posible, sobre el fondeadero, sin sosiego, con la ficha de mapa, Rafine nos la vamos a quedar, en el top, y damos turno, a ver si me deja ordenar, primero el token, gracias, y luego el contador, más uno, más uno, aunque hemos atacado con las dos criaturas, no, hemos atacado solamente con, hemos atacado con las dos criaturas, perdón, y nos las ha exiliado después, con la emperatriz Arante, una de ellas, por eso hemos robado, en lugar de poner token, tenemos 20 cartas en el, no, tenemos 6 cartas en el cementerio, así que nos muele 3, y roba una, es raro que lo haya hecho, porque se queda con dos planeswalkers, con un solo contador de lealtad, y nosotros, y nosotros, por cierto, pudimos haber activado, el fondeadero sin sosiego, al final del turno, para que pusiese contador, con la virtud de la lealtad, el otro, el otro fondeadero sin sosiego, no caí en la cuenta, vale, tenemos dos fondeaderos, quizás, lo más inteligente sea, intentar matar, los planeswalkers, así que voy a atacar con uno, voy a atacar con otro, voy a atacar con los dos pequeñitos, no sé si os dais cuenta, y el que tiene ya 3 contadores, más uno, más uno, lo dejo atrás, y vamos a intentar, a ver si hay suerte, no nos queda mana, para matar los dos planeswalkers, ponemos dos fichas de mapa, y hemos atacado con dos criaturas, por tanto, el anuncio de la boda, nos dará carta en lugar de token, otro mandar al diablo, ¿será por fichas de mapa? ¿cuántas fichas de mapa nos quitó antes el confinamiento temporal? ¿y cuántas tenemos ahora? otras 4 más, es raro, que nos haya permitido matar el Jace, que es la carta peligrosa realmente, vale, ficha de mapita ahí, le quedan 14 de vida, uff, es que sabéis una cosa, que vamos a intentar ganar con las tierras, esto da igual ya el orden, se pone contador más uno más uno adicional, sobre este fondeadero sin sosiego, y fijaos, como digo, es que ganamos prácticamente en un ataque, con doble fondeadero sin sosiego, 14 vidas le quitamos prácticamente, 3 cartas en mano, un blocador que no vuela, es posible que esta partida la tengamos ganada, vamos a ver qué hace él, este ataque parece muy a la desesperada, de hecho va a permitir, va a permitir que nosotros ataquemos con las dos, y que nos queda el counter, para salvar a alguna de las dos, si decide intentar matarlas, vamos a activar, venga va, espérate, 6 son estas dos las que hay que activar, no voy a gastar ficha este mapa antes de atacar, esta pega 6, es que no nos llega el mana para, tener para el basta de mentiras, ah de hecho no nos llega en general, venga 7 y 7, 8, 7 y 7, 14 digo, 7 y 7, 8, qué tonterías digo, vamos a ver, vale, hemos robado tierra lastimosamente, y atacamos a él, de 13, parece que nos va a matar al menos uno de los dos fondeaderos, nos faltaba un mana más, para poder haber tirado el basta de mentiras, nos exile esa tierra, da igual que saque mana, no lo vamos a poder utilizar para nada, y yo creo que deberíamos atacarle a él, ¿verdad? básicamente porque lo dejamos a tiro de piedra, lo dejamos a quizás incluso el siguiente turno, que esto pegará de 8, con una ficha de mapa, matar al oponente, ¿no? Ey, ¿por qué no me ha dejado, ¿por qué se ha pasado la prioridad completa del turno, y no me ha dejado poner ficha de mapa sobre, el propio fondadero sin sosiego? está haciendo cosas muy raras, y se rinde porque lo tenemos con la tierra, no tenía nada contra la tierra, madre mía, qué partida, bueno, venga, vamos a jugar una partida más, venga, juguemos una tercera y última partida, estamos completamente de enhorabuena, porque volvemos a salir, de verdad, que a veces lo veis en los directos que hago, aquí en YouTube, a veces juego 10 partidas y salgo en una de cada 10, y en este vídeo, pues mira, hemos tenido suerte, vamos a quedarnos esta mano, no es la bomba, la verdad es que es un mazo con el que yo tampoco acabo de sentirme cómodo, porque nunca encuentro una mano que diga, oh, qué mano más buena, no, siempre es como, bueno, pues tengo tres bichos buenos, ya está, ¿no? y como que no tengo esa sensación de, esto siempre es, de primer turno te destrizo una criatura, de segundo turno juego un Denik, de tercer turno Rafine te ataco de tres, esas cosas no me suelen pasar nunca, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que las manos a las salidas que hacen los rivales con este mismo mazo, me parecen mucho mejores que las que hago yo, yo no sé si es que el mazo es un poquito así, ¿no? de esta manera, o que quizás no he tenido mucha suerte, pero tampoco he jugado muchas partidas, no es mi estilo de mazo, ya sabéis que lo he subido muy poquitas veces al canal este mazo, por no decir ninguna prácticamente, y ha salido con tierra azul-negra, por tanto, nos enfrentamos a un mazo lleno de anticriaturas, con tres es una Dimir, o bien de control, o bien mid-range, vamos a ver qué tiene en mano, y así ya salimos de dudas con el Murciélago, Murciélago, Seoldred, Goleta, Predicador del Cisma, Ertai, ¡buah! le vamos a quitar el Murciélago porque es su siguiente jugada obvia, lo siguiente que va a jugar es la Goleta, pero bueno, la Goleta al fin y al cabo le obliga a jugar otra criatura adicional, y si no la jugase, no podría atacar con la Goleta, sí la va a jugar, ¿vale? porque sabemos que va a jugar el Predicador, pero mira, nuestra salida no está nada, nada, nada mal, dado que al Murciélago este, le vamos a poner encima, ¿tiene voladoras? No tiene voladoras, voy a quitarme el Denik, que yo creo que contra él no va a ser demasiado, bueno, así hacemos crecer el Murciélago y en la carrera de vidas, vamos a ir muy por delante, ya sé que su principal objetivo, la primera criatura que nos va a matar posiblemente sea el Murciélago, para recuperar su propio Murciélago, pero si la partida sigue así, ¡uf! nos mata Rafine, vale, pierde el turno, es decir, una activa Goleta, lo que pasa es que el siguiente turno viene un Seoldred, que nosotros vamos a freír, vale, queremos tener 4 de mana probablemente en este turno, y no precisamente para jugar a Denik, sino para jugar en su turno, queremos hacer golpe a la garganta a su Seoldred, si es que lo juega, y con el Federico, bueno, jugarlo, es un 2-1 vuela, como os decía antes, vale, de acuerdo, el predicador del Cisma entra, creo que hay que matarle al predicador del Cisma, antes que la Goleta, activa la Goleta, de acuerdo, y cuando ataque, le vamos a matar al predicador para que su explorar falle simplemente, o podríamos dejarle activarlo y que salga, porque a lo mejor roba carta, si sale tierra, roba carta, y el Federico crecería, y luego le matamos el predicador, me parece correcto, vamos a hacerlo de esta manera, a ver si sale tierra y robamos, salió tierra, ah, pero no cuenta, no es un robo, pensaba yo que sí, pensaba que era un robo, el explorar, explorar no es un robo, muestra la primera carta, ah, la pone en su mano, no dice robas la carta, si no dice la pones en la mano, el explorar, pone esa carta en tu mano, si es una tierra, no dice roba, vale, vale, uy, que top deck, mamma mía, vale, aquí de todas maneras, estamos dando una pista al oponente, y es tan sencilla como que si no juego Denny, de acuerdo, pudiendo jugarlo, es porque tengo algo en mano, y efectivamente nos hemos top deckedado un counter, que va a hacer que tengamos todavía un poquito la ventaja en esta partida, bueno, por cierto, hablando de tierras, tiene una tierra azul y negra, que se convierte en un 4-4 toque mortal, pero tiene dos mirrex, que dan mana incoloro, y a este mazo le viene fatal, doble mirrex tan pronto, porque veis, no tiene azul, podría haber jugado Takenuma, y haber hecho ese old red, pero es que se lo íbamos a fulminar, y aquí a esta sirena podríamos incluso contraestarla, pero no lo vamos a hacer, sencillamente no atacaré con Federico, y ya está, claro que si acierta con ese mapa, no hay que pensar en eso, con el mapa puede ser un 2-2, pero pierde el turno por completo, entonces, si se lo compro, se lo compro, estaría incluso yo dispuesto a atacar con mis criaturas, y que nos bloquee, pero le ha salido tierra, así que, bueno, una isla, mira, la estaba necesitando, en el fondo aquí el rival no ha salido tan mal parado, bueno, vuelve a explorar, ahora con la goleta sobre la sirena, pero tenemos otra vez ataque libre, ya lo dejamos con 8, incluso podemos atacar con el fondeadero sin sosiego, otra tierra más, vale, está robando lo que él necesitaba, podríamos hacer Federico ahora, porque robaríamos dos cartas, voy a hacerlo, robamos dos cartas, robamos por Federico, y por ser la segunda suya de turno, creo que merece la pena lo que acabamos de hacer, tierra girada, qué rabia, pero está bien, porque con esta Rafine, la tierra la necesitamos para el siguiente turno, podemos hacer que nuestras criaturas crezcan un montón, bueno, crezcan un montón, que crezcan algo, vamos a hacer que crezca, supongo que el murciélago, aunque es la que él va a querer matarnos, más fácilmente, verdad, más obviamente, y vamos a descartarnos, otro Federico, y la enlaza marea de Tishana, y nos guardamos el Aklazot, que es muy bueno, la Emperatriz Arante, y sobre todo el counter, y vamos a contrarrestar su siguiente jugada, aquí lo dejamos con solo 6 de vida, y tenemos 3 atacantes voladores, y un counter en mano, pues nos ha salido una partida bastante redonda, es una Dimir midrange, la tengo ya preparada, para traerosla aquí al canal, es un mazo bastante interesante, y que se está viendo mucho, es muy parecido a la Esper, que estamos jugando, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene de ventaja? ¿Por qué jugarla azul-negra, pudiendo jugarla azul-blanca-negra, como estamos jugando nosotros? Pues la razón principal, es por la estabilidad de mana, o sea, vas a jugar más o menos las mismas cartas, bueno, realmente ya las cartas que juegas, son totalmente distintas, pero podría jugar más o menos las mismas cartas, y tiene una ventaja, como digo, estabilidad de mana, poder llevar Mirrex, nosotros no podemos, con triple color, él sí se puede permitir llevar Mirrex, y llevar un poquito más de estabilidad, en la base de mana, ya para gustos los colores, la que más os guste, no tranquilos, que en los próximos días os la traeré, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!